Nosotros como Comisión Reorganizadora recibimos el Zoom en las condiciones que está. No tenemos agua, no tenemos la electricidad, hace un cortocircuito, quedamos dos, tres días sin luz y acá dan clases de folclore, dan clases de escuela primaria para adultos, boxeo, repostería, repostería, dan clases de artesanía y el agua es una, la verdad que es primordial acá que tenemos, pero como ustedes ya vieron no hay agua, los baños son inutilizables también porque están en, claro no hay agua, pero el agua, el agua fue hace un par de semanas que se cortó totalmente porque había un poco de agua con una pérdida en el caño desde el lado de afuera del comedor, pero ahora ya no hay indirectamente porque cerraron la llave porque el caño falta un pedazo, supuestamente era para arreglar, pero la situación esta viene desde años. Nosotros como Comisión Reorganizadora ahora llegamos notas de todas maneras a la municipalidad y hablamos con el concejal para que nos puedan dar una solución mientras estamos nosotros por lo menos, porque traemos nuestros niños acá a las clases, sabemos la situación que ellos están. El tema del cableado de las instalaciones eléctricas también están al aire libre justamente por los chicos y los adultos que también en alguna distracción pueden llegar a tener algún tipo de peligro. Sí, las instalaciones sé muy bien que son de muchos años y como bien los vidrios faltan, eso también causa que chicos vienen a jugar al polideportivo que está al lado y tiran cascote, tiran pelotazos y los vidrios están así. Y la comisaría está al frente. Y la comisaría está al frente. El cableado, como vos me decís, también es un peligro porque como mamá no estamos, nosotros tampoco viendo a los chicos, la profesora también, ella dicta sus clases, pero no está pendiente de que los chicos vayan o toquen o no. Creo que no es la tarea de la profesora tampoco porque ella se dedica a enseñar a los chicos las clases que vienen a dictar acá. ¿Quién debiera, digamos, realizar las mejoras? Y yo creo que el municipio porque esto depende del municipio. Estamos hablando que en su momento había un comedor que ya no está trabajando, pero sí hay un merendero justamente que trabaja en horas de la tarde. Sí, el comedor yo sé que funcionaba muchos años antes y las chicas ahora vienen al merendero, pero también tienen que hacer afuera de lo que es la cocina, del comedor supuestamente, ellas hacen afuera a leña su merendero. Vienen con su agua de casa, vienen con sus ollas, porque acá no hay ollas, no hay nada como para servir una merienda o un almuerzo.